...y la edición ya son muchos años y por tanto la garantía en el éxito de la organización pues está asegurada en este caso. Por eso me acompañan hoy Francisco Jiménez que es el presidente del club y Juan Ángel Cuevas que es el secretario y que ahora explicarán con mucho más detalle pues cómo ha consistido la organización del evento y cómo va a ser la celebración del mismo. Como hoy es importante destacar queremos dar difusión en que la celebración de este evento pues será el sábado 1 y el domingo 2 de abril en el Paseo de Linarejo donde toda la gente y todos los ciudadanos que se acerquen por allí pues podrán disfrutar de los coches que como he dicho cada año pues van viniendo a Linarejo. El objetivo evidentemente de este club, de esta asociación también es fomentar la cultura automovilística y aprovechando para ello conseguir que traer turismo a Linarejo traer gente a Linarejo y por tanto que la incidencia y el retorno que tienen los eventos pues sea singular y se note en la ciudad. Como digo y como ya va siendo habitual y ahora explicarán con más detalle pues es un evento nacional que como ahora explicarás pues tiene limitado incluso el número de inscripciones debido a la gran cantidad de gente que participa y que viene a este evento y viene gente de distintos puntos de la geografía nacional. Ahora ya os detallarán con más concreción los puntos de donde vienen pero bueno podríamos destacar Valencia, Murcia, Almería y algunos puntos más de la geografía española como digo. También es importante destacar que habrá una presencia importante de los miembros en este caso del club que evidentemente podrán también en este caso pues exponer sus coches como no en el paseo de Linarejo. Un evento que creo que no tiene edad comprendida ¿no? Bueno prácticamente hay que tener carnet de conducir porque evidentemente habrá que llegar bueno o que alguien le lleve el coche si es de alguien que no tiene carnet y que llegue allí por tanto en este caso participará gente de todas las edades por lo que también es una satisfacción en este caso que podamos crear junto con la organización poder disfrutar de un evento que aglutine a todas las edades. Cómo no aprovechando que esta es la quinta edición pues nada más que desearle el éxito a la organización por este evento e insistirle ¿no? En que este evento siga teniendo perspectivas de futuro, que se aumente la difusión, la consolidación de este evento y que pues todos los linareses podrán seguir disfrutando en la ciudad de eventos como digo pues que tengan su repercusión y que evidentemente pues puedan aportar también a la ciudad ese retorno económico que siempre se pretende con los eventos que vamos creando en la ciudad. Lo he explicado hace un momento, mañana tendrá lugar la quinta edición ya de esta concentración y bueno empezamos con una pequeña exposición en la puerta de acceso al Corte Inglés donde se dará la recepción y bienvenida principalmente a los participantes que vienen de fuera de la provincia. Como han indicado pues viene gente desde Valencia, Almería, Murcia, Alicante, Cuenca, Madrid, vienen de prácticamente de toda la geografía española. Este año hemos tenido que limitar las inscripciones, aunque hemos aumentado el aforo, la hemos limitado con 150 inscripciones, 150 vehículos inscritos. Prácticamente está la totalidad de inscripciones ya reservadas, abonadas y todos los hoteles están al 100% de aforo. Bueno, aparte de estos 150 vehículos, habrá vehículos que no podrán realizar inscripciones, pero a pesar de ello también podrán estar en esta exposición, con lo que vehículos expuestos habrán muchos más de esos 150. El día 1 tendremos un pequeño recorrido por toda la ciudad, por Linares, donde le vamos a dar a conocer algunas calles y sitios pintorescos de la ciudad a los participantes. Tendremos una comida ya organizada, una visita a museos, cenas organizadas y demás. Y el día siguiente, el domingo, sería, por así decirlo, el plato fuerte. En el paseo de Linarejo, en la parte alta del paseo de Linarejo, estarán todos los vehículos expuestos y allí será donde tendrá lugar todo lo que es el evento de ese día. Lo mismo con visita al Museo de Interpretación Minera del paseo de Linarejo. Tendremos un trencito turístico que circulará por toda la ciudad e irá explicando monumentos y demás edificios de la ciudad. La comida también al mediodía está organizada en otro de los restaurantes de Linares. Y una vez que terminen estos actos y se entreguen los trofeos, regalos y demás que tienen todos los participantes, pues finalizará este año la quinta edición de esta concentración. Yo desde aquí quería agradeceros a todos vosotros, al ayuntamiento, a vosotros y a patrocinadores. Pues sin vosotros no podíamos haber hecho esta quinta concentración. Puesto que hay que darle difusión, vosotros le dais, entre la que nosotros damos y todo, pues por eso estamos como estamos, que nos estamos desbordando. Cada año se va superando el número de coches. Y por lo todo daros muchas gracias a todos y al ayuntamiento más todavía, porque nos autoriza siempre que van a hacer la concentración.